Triana Triana, te quiero Triana, yo me muero Triana, yo te quiero a ti Hola, mi amor, tengo que hablar contigo Estoy cansado, estoy hecho un lío Dímelo ya, y no me hagas sufrir Dímelo ya, y no me hagas sufrir Yo no quiero ser tu amante Yo no quiero ser un mal Yo no quiero ser tu amante 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 Yo quiero hacer a Roma Hacía tiempo que te lo digo Es suficiente para ser tu amigo Me dí mi nota y no me haga sufrir Me dí mi nota y no me haga sufrir Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser tu amante Yo quiero hacer algo mal Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero hacerlo mal, yo no quiero ser tu amante, yo quiero hacer algo mal Tiana, Tiana te quiero Tiana, Tiana yo me muero, Tiana yo te quiero a ti, Tiana, Tiana te quiero, Tiana yo me muero, Tiana yo te quiero a ti, ay Tiana